Música Música ¡Gordita! ¿Qué haces? Dale, te van a ver todos los vecinos Dale, ¿qué me ves? Están las ventanas ahí cerradas ¿No te diste cuenta? Sí, no pagaste ni ABL, no pagaste los servicios No pagaste nada ¿No te diste cuenta? 18 cuotas sin intereses Pagueste, portaligas de mierda Ni me miraste ¿Y qué? ¿Lo pagaste con mi tarjeta? Abrígate, Dani